Inmobilix, broker inmobiliario financiero, hoy desde el barrio de San Juan, en la periferia del centro de Vigo, zona residencial, nos vamos a encontrar una vivienda para rehabilitar. Es una construcción en dos plantas de unos aproximadamente 100 metros construidos. Vamos a entrar en la planta principal de la vivienda. Esta planta necesita rehabilitación integral. Aquí tenemos 41 metros cuadrados. Una de las habitaciones. No podemos observar la zona de las ventanas porque actualmente está tapiada, pero son ventanales grandes, con lo cual le dejan bastante entrada de luz en todas las habitaciones. La segunda habitación. Una tercera habitación con ventana lateral. La cocina. Ahí tenemos vistas a lo que sería el jardín. Ahora mismo, sobre ella, varias construcciones que habría que tirar. Y ahí tenemos los 300 metros de parcela. Las vistas en un soleado. Salimos de la cocina. Aquí tenemos un pequeño baño, el cual debería de ser ampliado, ya que carece de plato de ducho o bañera. Y otra cuarta habitación. Ideal para dicha ampliación. Lo mismo. Aquí también damos a la fachada trasera. Tenemos unas pequeñas vistas al mar, ahí al fondo. A la ría exactamente. Es una zona fantásticamente comunicada, ya que tenemos el centro comercial, travesía, donde tenemos tiendas, supermercados, socio. Es una zona de colegios. Tenemos varios colegios en la zona. Todo lleno de viviendas rehabilitadas. Bajamos las escaleras. Y desde aquí podemos acceder a lo que es la planta baja. Actualmente, esta planta baja, os lo voy comentando mientras damos un paseo por la zona, está ocupada, tiene una inquilina. Esta inquilina tiene un contrato vitalicio, con lo cual la venta está condicionada a mantener esa inquilina, a no ser que se consiga llegar a un acuerdo con ella. Allí la propiedad se desvincula, desacuerdo. Como veis, una zona residencial, todas las casinas bajas. Allí al frente tenemos comunicación con travesía de Vigo y hasta ese lado, hacia la zona de San Juan. La estructura de la vivienda fue rehabilitada de forma reciente. Y el tejado tiene un buen mantenimiento. Y desde aquí, con la vista de la fachada, nos despedimos. Si le ha gustado esta propiedad o el vídeo, puede visitarlo en www.inmobilix.es o puede contactar con nosotros a través del número de WhatsApp 650 12 46 93. Espero que le haya gustado. Un saludo, buenos días. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!